Hey Dios te bendiga, bendiciones para ti, estamos aquí en el programa revelando lo oculto, me siento honrado, bendecido y properado de estar con el pastor, un hombre internacional, Julio César Santana, que está navegando la nación entera, predica aquí Colombia, Venezuela, Italia, todos los lugares, los tenemos aquí desde la pandemia, no lo hubiera visto y hoy me siento muy honrado de estar con él, pastor, shalom, Dios te bendiga mi hermano, estamos bien contentos, para mi es una honra y a la vez un placer, poder estar en esta plataforma nuevamente, que es de bendición al mundo, yo sé que lo que Dios va a desatar en esta entrevista va a ser de bendición para el mundo, porque ese es el objetivo, que aquel que gloria a Dios está en tiniebla, pueda alcanzar la luz de Cristo, pastor, ese ministerio que te ahora sacó del corazón, soplo de Dios, de Dios, que está tremendo, traído los hombres internacionales fuera del país, háblame de eso por favor, bueno, tú sabes que, no sé si tú te acuerdas, pero te lo voy a acordar ahora, tú fuiste una de las personas que Dios usó para darme esa palabra, no sé si te acuerdas que cuando comenzó la pandemia, en el mes de julio, en medio de la pandemia, tú llegaste a San Pedro de Macorí, y arriba, donde yo estaba haciendo un apartamentico, ahí nos sentamos, y ahí comenzamos a grabar, y ese video está por ahí, y tú me desataste una palabra, como me han desatado muchos hombres de Dios, que el Señor me iba a llevar a la capital, y que Él iba a hacer cosas grandes, y que Él se iba a mover de una manera especial, nunca se me olvide esa palabra, y de ahí, pasan unos meses, y yo vengo a la capital, cuando vengo a la capital, que yo salía de la iglesia, los jueves daba retiro en la mañana, y en la noche salí a evangelizar para acá, para la capital, con lo loco que tengo ahí en la iglesia, en San Pedro, los que estaban conmigo ahí, los homosexuales, prostitutos, evangelizaban donde yo me prostituía, un día vengo a evangelizar, y cuando me paro en la misma esquina, donde yo me prostituía, mi corazón latió fuerte, cuando mi corazón latió fuerte, yo digo, Dios mío, que es esto, y el Señor, hay un joven ahí, yo con una de las ancianas de la iglesia, la anciana Carmela, abrazamos al joven, oramos por él, la misma esquina, yo me prostituía, cuando yo vi ese joven parado ahí, era como si se procediera el tiempo para atrás, 20 años atrás, era yo mismo, flaquito, así todo, y cuando el joven oramos por él, que no vamos, el joven se quiebra en los brazos de nosotros, y de la anciana Carmela, y dice, yo me estoy prostituyendo, porque mi mamá tiene cáncer, y yo estoy pasando una crisis terrible, y el joven testificaba, eso quebró mi corazón, tú sabes por qué, porque hay muchos jóvenes que quieren salir, pero no pueden, en ese mismo instante, el Señor me dice, me voy, cuando me voy, me dice el Señor, le vas a levantar un tabernáculo de adoración en la capital, ahí nace el soplo de Dios, en una evangelización, al lugar donde me prostituía, nace el soplo de Dios, y la iglesia que estoy pastoreando, ahora mismo en la comunidad. Pero en el evento que te hiciste, el primero, ¿cuánta gente fueron? 35.000. Ah, por el mundo tuyo, Julio César, ¿y qué fue? 35.000, fue Dios que lo convocó, él me dijo, llévame un tabernáculo de adoración en la capital, acuérdate que acababan de abrir el país, tenían tres meses que habían abierto el país, y en esos tres meses preparamos el evento. Y la gente te refalda, un lleno, la gente por todo. La gloria de Dios, vinieron entre diferentes lugares, yo llegué aquí a la capital, me llevaron a unos pastores, dos pastores, esos pastores me ayudaron, a donde Dios me dio la revelación, nos coordinábamos, amarrábamos, tirábamos el flyer, yo llamé a los pastores que yo había visto en la visión, y yo leí a los pastores que son internacionales, y entre ellos estaba el pastor Harrigan, y me dijo, bueno, si Dios te habló, y ahí convocamos, y ahí se dio, había más gente afuera. Dijeron a mí que tú no dependes de ofrendas de gente, sino que es con tu empresa, tú sabes, donde no hay. No, claro, yo tú sabes que el Señor ha sido bueno, el Señor ha tocado a la gente para bendecirme, pero yo he sido un hombre que he tenido la sabiduría del cielo, yo voy a predicar, yo tengo mis libros, tengo unas camisas que pues las llevo a los lugares donde voy a predicar, y la gente me colabora, me ayuda, colabora en el ministerio, esa camisa la tenemos, los libros, tengo dos libros, del nightclub al altar, y el proceso de un ex homosexual. Los dos años que se ha levantado Soplo de Dios, esos dos bebés me lo ha dado Soplo de Dios. En el primer año saqué el libro del nightclub al altar, y lo lancé un día antes de Soplo, y el año pasado, en Soplo de Dios, antes de Soplo, también lancé, lancé el proceso de un ex homosexual, y también vendo mi vida. Mucha gente te ha cambiado a través del libro tuyo, te has llamado. Mira, ha sido de bendición, porque no es lo mismo que tú lo hables, que tú lo vivas. Porque hay gente que están pasando por el proceso, y quieren quitarse la vida, pero cuando ven que uno pasó, y rebasó el proceso, y está firme, y lo vivió, pero que salió de ahí, se dicen, wow, pero si Julio César salió, yo puedo salir también, porque lo que pasa es que en la actualidad, estamos viviendo, que el mundo está dándole vuelta, y la gente está caminando bajo un nivel de hipocresía sobrenatural. La mayoría, Wilfredo, que me llaman, la mayoría de que me llaman, me escriben por Instagram, por WhatsApp, me llaman, son figuras públicas. Son figuras públicas, que tú lo ves en la televisión, y lo ves en los lugares, contentos, y con todo su manejamiento, pero después me llaman, me dicen, yo quiero cambiar, yo no quiero ser homosexual, pastor, ¿cómo usted lo logró? Yo, César, discúlpame, hay gente del medio que te ha llamado, que nadie lo sabe, que son homosexuales, y me he contado a ti, claro que sí, correcto, me dicen, ¿cómo puedo tener tu libro? Yo lo estuve viendo por la red, ese tema me chocó, del nightclub al altar, yo estoy viviendo una vida vacía, estoy viviendo una vida de hipocresía, estoy viviendo una vida que no puedo seguir hacia adelante, yo no sé cómo tú lo lograste, y yo te quiero hablar algo con Siso en esta entrevista, que para mí es un placer, no sé cómo me encontraste aquí, porque yo acabo de llegar de Colombia, y ya mañana salgo a Canadá, no es lo mismo tú ser transformado por Cristo, que tú escuchar de que él transforma, porque cualquiera escuchan, gloria a Dios, la reina de Saba escuchó lo que cargaba Salomón, y ella tuvo que ir a ver, a ver su fama, todo, claro, porque hay gente que dice, Julio César, Julio César, Julio César, pero yo tuve un encuentro con él, no es lo mismo que tú escuches, que tú tengas un encuentro, porque muchos escuchan, pero poco tienen encuentro, el que tiene un encuentro con Dios, busca la sanidad, el que tiene un encuentro con Dios, no se queda callado, lo publica, busca ayuda, tú sabes por qué, por eso es que hay mucha gente que se ha matado, porque el orgullo lo ha cegado, se callan, claro, dicen, prefiero quítame la vida, pero no le voy a dar la boca al que tiene la salida, porque hay amigos que tienen la salida, pero no lo confiesan, porque hay mucha gente que tú en un tiempo le serviste, claro, y después que tú le serviste, ya cuando pasa el tiempo, que ya tú no eres útil, ellos te condenan por un error, ay padre amado, si por un error, ya bueno, yo no te necesito, pero si tú te pones a ver, todas las cosas, las virtudes buenas que esa persona tuvo, las malas salen sobrando, una pregunta, ya que tú no estás hablando de eso, Julio César, dos cosas para ti, tú has sido perseguido por el diablo, después que levantaste ese ministerio fuerte, atacado, con gente, golpeaste, yo desde que me convertí, he sido golpeado, pero más ahora, porque tú sabes que tú has crecido grande, tú sabes que cuando la luz comienza a expandirse y a brillar, los que están en tiniebla, no quieren que la luz les resplandezca, sí, hay gente que se van a levantar, y la mayoría de los que se levantan contra ti, son los que un día tú les serviste, escúchame, hay un video que estás rodando por ahí, que yo lo vi, no te metas ahí, no, espérate, no, espérate, hay un video que por ahí lo vi, del pastor Adrián, el Gordi, que es mi amigo, se sumó amigo, pero digo algo que dije, guau, pero, y por qué lo dijo él, hablando mal de ti, que mira todavía él tiene plumas, que te, por qué lo dice, por qué, por qué esa palabra en contra de ti, por qué, si tú no hablas de nadie mal, ¿cómo fue, cómo fue que él dijo? Él dijo, mira un lucero a César, espribando, con plumas, y con un algón todavía, ¿por qué él dijo esa palabra? Bueno, lo único que él tiene que hacer es darme el dinero para la cirugía, para sacarme el biopolímero que tengo ahí, hay, claro, porque cuando yo me estaba muriendo en un iClub en el 2006, no apareció Adrián, Adrián no sabe lo que es el precio de la sangre de Cristo, ahí digo, ¿cómo? Claro que sí, porque Adrián puede condenarme, Adrián puede juzgarme, Adrián puede decir que yo tengo las pompis grandes, que mírale la pluma, mírale esto, pero que saque la evidencia de dónde me ha visto con un hombre, que saque la evidencia de dónde me ha visto que yo he salido de una cabaña, o qué hombre puede salir ahí, porque esto es público, yo creo que va a ser público, claro, que diga, yo me acosté con Luis César, cuando, en los 18 años me tiene de Cristiano, o sea, lo que pasa es que, el que no ha sido libre, no sabe lo que es ser libertado de una condición, pero tú lo conoces profundamente él, pero a quién, Adrián, al pastor, al que le dicen al Goldie, sí, pero él lo sabe, porque en el 2010, Adrián se comió en mi casa en Higüey, ¿qué? Claro que sí, Adrián estuvo en mi casa, él andaba con Elía Mayne, un varón que vivía en Anguila, y él no era así, él usaba ropa normal, como nosotros, su camisa, su pantón normal, normal, y él no se había casado, él, en ese tiempo andaba, eran unos cuantos, eran como, él y andaba con la greca, no sé, no lo conozco, uno que le dicen como la greca, no lo conozco, andaba Adrián, y andaba Elía, y ellos se quedaron en mi casa, predicaron en la iglesia donde yo me congregaba en Higüey, y ellos fueron a mi casa, yo los serví, sí, porque se vieron a greca, una persecución contra ti, que mira que estoy, por aquí, ¿por qué? Pero yo le voy a hacer una pregunta al pastor Adrián, porque yo te voy a decir algo, Adrián es de Dios, Adrián es de Dios, lo único que le digo, es que con la sangre que a mí me lavaron, tal vez lo lavaron a él, lo que pasa es que él ha distorsionado las cosas, porque la sangre de Cristo, yo no estoy en contra del pastor Adrián, yo lo respeto, un hombre de Dios, él tiene su manera de pensar, yo tengo la mía, Adrián me puede tirar, me puede criticar, porque yo creo que la función de Adrián, es como que él es aguacil de Satanás, ay padre, aguacil, aguacil de Satanás, ¿por qué? Porque él es lo que anda persiguiendo a los que están haciendo la voluntad del padre, y queriendo sacarlo y desalojarlo del territorio donde Dios te lo ha puesto. Pero ese video cuando tú lo viste, tú luego te puso llorado, ¿qué es lo que yo? No, yo lo que te voy a decir la cosa, no hay una cosa más farandulera que los cristianos, porque a mí no me lo mandó un impío. ¿Quién te lo mandó? Los cristianos. Ah, pues un bollinger la mayoría. Pero tú lo sabes. O sea, la mayoría que me mandaron esos, 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 ese video, eran los cristianos. Entonces. ¿Y cuando lo viste, qué tú dijiste? Yo dije, bueno, me hablo, porque hay cosas que la gente insiste tanto, porque cuando ven a ver tú te las crees. Hay cosas que la gente dice que cuando ven a ver, son tantas persecuciones que te van a perseguir, que te están buscando, que tú hiciste esto. Que uno hasta entra en pánico diciendo, con Dios, ¿qué fue lo que hice? Dios mío. Yo lo digo yo, si tú estás mal, ten en pecado, ¿por qué tú viejas todos los días, abre puertas, come en tu casa y yo te venía y te prospera? Entonces, y hay gente que te persiguen y están en diablaos, en demonios y en misterios, ¿por qué no son prosperados? Porque Cristo fue que lo dijo, si eso es con el árbol verde, ¿qué no será con el cielo? Pues Jesús que lo dijo. Y yo te partí con humildad, sencillo, y ven por los problemas. No, lo que pasa es que Dios me llamó para este tiempo y yo le tengo un mensaje a Adrián. Adrián, yo no soy tu rival, yo no soy tu enemigo, ni ninguno de los pastores que tú has golpeado, porque ya este varón se ha ido al extremo. O sea, ¿cómo se sentiría Jesús en la cruz? ¿Cómo se sentiría el que murió en la cruz cuando ve esta condición de su pueblo? Porque Adrián predica, ¿no es acrito? Acrito. ¿Es acrito? Entonces yo nunca había escrito en rivalidad con sus hijos, con sus hijos, con sus hijos. Yo no entiendo qué evangelio es este. No, y hay cosas, hay gente que tiene una cosa oculta, que aún creen que no lo saben, pero no lo saben. Bueno, escúchame, hay un amigo por ahí, que él es muy RT, porque él tiene cola, un depisales, y cosas ocultas de videos que a mí me han mandado. Yo entiendo que hay que orar por el pastor Adrián, porque tiene un síndrome que no es normal. ¿Un qué? Un síndrome. ¿Cómo así? Oh, síndrome de problema tiene. Ay, Dios mío, padre amado. Claro. Te sáltame ese código. Un síndrome de problema, que él no puede estar tranquilo, porque Adrián predica el evangelio, sal para la calle, porque mientras él me critica a mí, mientras él habla de mí, estoy yo predicando a los homosexuales, a las prostitutas, a los locos, a los ladrones. Así como él dice, con ese nalgón. Bueno, mi hermano, pásamelo seis mil dólares para yo terminar de quitarme el biopolímero que tengo. O sea, porque es Cristo que dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Cristo me dijo a mí, ven con tu y el silicón, que tú mismo por tu desobediencia te pusiste. Ay, ay, ay. Entonces, Adrián, ¿quién es Adrián? Él es cirujano plático. Él no es cirujano plático, entonces. Entonces, si nos ponemos así, sí, 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 está bien. A mí me dijo que yo soy amanerado, que yo tengo ese nalgón, que yo brinco para arriba ese nalgón. Entonces, pues Cristo lo que tenía que hacer era obra completa. Inmediatamente yo vine a Cristo, un día amanece sin el silicón. Él me dejó mi aguijón. Adrián, no te metas con mi aguijón, dame quieto. Esa es la evidencia de que yo cargo un llamado, la evidencia de mi proceso. Wow. La evidencia de que yo salí de ahí. Adramado. La evidencia de que yo tenía pluma, pero que ya él me la quitó. Aunque tú veas rasgo, aunque veas rasgo de que tengo una condición, es que yo tengo la marca de a dónde salir. Wow, Dios mío, Pablo. No se ha revelado cuál era el aguijón de Pablo, pero él tenía uno. Tenía uno. Tenía uno, entonces. Y nunca se lo quitó. Entonces, mejor vete a donde un psicólogo espiritual. O vete a la cruz, que te quite ese síndrome, o que te dé el medicamento para sanátelo. Porque es que él gana con hacer eso. Dañé el evangelio, destruí la sangre de Cristo, tírala por el suelo. O sea, porque él es un aguacil del infierno. Entonces, un hijo de Dios no persigue tanto. Pero ¿y cómo va a perseguir cuando se ha visto eso? El hijo de Dios está para restaurar, por más situación que la que te... Porque yo te voy a decir algo. Ni al tener mi crítica, yo vivo ganándome cientos de alma. O sea, vamos a empezar a empezar a lanzar algo. Diario, diario. Pero yo acabo de llegar de Colombia y mañana voy a Canadá. O sea, de hacerle el trabajo a Dios. Y la gente azul. La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo... Mi intención... ¿Tú quieres estar frío con Dios? Sí. Búscale a su gente. Que están cautivos allá afuera. Ay. Ay, padre, amado. ¿Tú quieres estar frío con el Señor? Por lo único. Wilfredo. Por lo único. Que se hace fiesta en el cielo. Es porque una alma se arrepiente. Se convierta. Se convierte. Como yo. Y tú. ¿Por qué me viniste a... Claro. Que yo le di Adrián. Porque yo le di Adrián. No, no, no. Porque a esa gente no se le contesta. Claro, claro. Por esa gente se ora y se bendice. Claro, pero hay que... Alguien tiene que hablar por él. Este hombre tiene problemas. ¿Qué yo hago para cambiar una persecución, una crítica sobre alguien? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para no persigir gente ni criticar, ¿qué hago? Cierrale la puerta en la cara al diablo. El guau. Dios. Porque todo el que viene a criticar es peor el que preste el oído para escuchar. Ah, pero siempre... Porque no hay crítica si no hay oídos que puedan escuchar. Todo el que... Exacto. El peor el que está escuchando. ¿Lo dice la Biblia? Que un ciego no puede ir y otro ciego van a caer en un hoyo. Hay gente que dice, no, yo no estoy criticando, pero estoy escuchando. Y este es peor. Es peor. Entonces el video que he tomado a ti fue en los cristianos. No fue en el peor. Pero claro, para ver cómo yo iba a reaccionar. Y yo hablé porque tú metiste eso en esta entrevista. Porque si tú me dices a mí que esta entrevista, yo no entro. ¿Por qué? Porque eso me baja de nivel. No, es que no puede. Eso me va a bajar de nivel porque yo no me puedo... Una águila no se puede devolver a hablar con gallinas. Ay, padre amado. Ay, Dios mío. No sé por qué yo voy a bajar de las alturas donde él me ha llevado. O sea, yo tengo una asignación y tengo una meta que es Cristo. Ay, padre amado. Es verdad. ¿Cómo están ellos ahora mismo? Divididos y destruidos. Y yo voy a dejar que yo contamine mi perfume. No. ¿Cómo fue? Repite eso. Yo no puedo dejar que contamine mi perfume. Ay, padre amado. Porque hay un aroma leconda de bazooka a la bajanda. O leconda de bazooka a la bajanda. Hay un aroma que se está desatando en la tierra porque prontamente va a venir el cordero. Dios mío, padre amado. Prontamente el cordero va a levantar la iglesia y hay un aroma contraria al verdadero perfume de nardo. Hay un aroma de chisme, contienda, traición. La Biblia dice hallará el Señor fue en la tierra. Porque imagínate, con una condición, con una cosa así. El que no esté bien fundamentado en la roca. Que alguien venga y le salte así. Que peco un poco lo que va a agarrar un machete. Sí, de verdad. Lo que va a agarrar el problema. Y yo no tengo tiempo para eso. A mí me dieron una pedra, que yo hablo más lengua que los corintios. ¿Una cómo? Una pedra, predicando el evangelio. ¿A quién? No, en Romana. Yo estaba predicando a Cristo y me dio un fuetazo. ¿Y qué tú hiciste? ¿Seguiste predicando? No, ¿qué predicando? ¿Tú sabes que nuestra lucha no contra sangre y carne? ¿Qué hiciste? No, a mi izquierda. Yo tenía la Biblia aquí abajo del brazo. Estaba pre-angelizando. Y a la izquierda me dijo... Volte a la izquierda. Cuando mira un bollo de piedra. Y me dijo, suelta esa Biblia y pídele un permiso a Dios. Caer la pedra. Y a la derecha yo peleo por ti. Yo le digo, bueno, tú peleas por mí. Pero tú estás en el trono y yo estoy en la piedra. Y el que está golpeado aquí soy yo. No me diga a mí que tú peleas por mí. Y entonces yo... Es verdad. Me salí dos lágrimas calientes. Dos lágrimas calienticas. Te pusiste en cero bioguelos. Me dijo, ese es el precio del llamado. Malú, angelico. Hay cosas que Dios va a hacer para alinearte a ti. Que tú no vas a entender. Pero claro, porque Dios no te puede pasar. Tú no vas a pasar un examen hasta en tu archivo. Y si lo pasas, vas a tener que volver a hacerlo. Porque cuando llegue, gloria a Dios, y tú te veas frente al escenario correcto y tengas que responder la palabra que tú pasaste con chivo y tú no la tengas almacenada aquí en el cráneo, ¿qué tú le vas a decir? ¿Pasé con chivo o no me la sé? No. Wow, Dios. O sea, Dios, hay que pasar el proceso con cien. Aunque te duela. Aunque te duela. El proceso, Dios. Entonces, excusame que... Sé que no quiero hablar de eso, pero... ¿Qué mensaje tú le tienes a la confatilidad de pastores de la zona de doctrina? Esa gente que están... Matan a Soporta porque se fue. Los son enemigos, un chimio. Ahora es que Soporta está bonito. Es verdad. Soporta, tira para adelante. Arre, si enviado. Que a un pie. No están matando. Pero Soporta no tenía ni en qué caerse muerto el que salió de ahí tiene un carguay y está progresando. Soporta está en lo de él. Sopórtete en Cristo. Dios le abrió los ojos a Soporta. Soporta no ten gente. Soporte. Ellos son de Dios, pero están cautivos. Explícame. Ajá. No, espérate. Explícame tú a mí. Aguártalo ahí. Entonces, ¿cómo uno viene del mundo y si la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad o sea, la libre? Tú te vas a meter en un esquijuco de clave, te vas a meter en una cadena que tú no puedes ser niangulado. Tú no puedes, ¿no? Entonces yo me voy a sentir meclado que estando afuera. No, mi hermano, mentira del diablo. Soporte estaba en una cosa que tenía que matar a su hermana que no quisiera porque esa era la doctrina. Y él está libre. Esa era la doctrina de quién? Esa era la doctrina. Era la AN. Y él está libre ahora. No, esa era la doctrina que él no se podía juntar contigo porque tenía bala porque se iba a contaminar. Pero sí, cuando iban a la entrevista le cogían todos los cuartos que le daban. Hipócrita, fariseo. Iban a la entrevista y decían de todo y los cuartos y los carros que le daban los cogían. Pero ¿y por qué a ellos le gustan de encarrocar el lujoso? ¿Por qué le gustan eso? Y a mí me critican también. ¿Y por qué? Bueno, yo no sé a dónde ellos encontrarán para mí también. Que vivan ellos su vida que me dejen vivir la mía. Y que te den banda, tranquilo. No, porque yo no estoy a pensar. Hermano, yo no conocí a esa gente. Yo vine a darme cuenta cuando me mandaron ese video porque yo ni a esa gente. Yo no tengo tiempo para perder el tiempo. Guau. Cristo viene pronto y tengo una asignación que cumplir aquí en la tierra y buscar las almas. Y yo no estoy en gente y ahí salió soplo de Dios y Dios ha sido haciendo ese trabajo. No, que está duro. Que está duro. Ahora, 27 y 28 de octubre. ¿Quién viene a predicar ahora? ¿Quién viene? Todavía no hemos lanzado porque estamos ahí. Nos falta uno. Cuando tengamos todo listo. Una sorpresa. Sorpresa. Entonces, Julio César, casi para terminar la entrevista, el mensaje entonces hay que ir donde un psiquiatra espiritual. Claro. Para la... Eso es la... ¿Tú sabes cuál es la vitamina? Que lo sana de raíz. ¿Cuál? De raíz. Para siempre. Para siempre. ¿Cuál? Que se humillen ante Dios. Y que reconozcan que han fallado. Porque el reconocer que han fallado te libera de caer en el abismo del infierno. Y tú crees que hay pecado oculto a veces en ello. Oculto pecado. Pero tú sabes que ellos están matándonos con... Yo no quiero que entre esa gente porque te estoy diciendo si me pongo al nivel de ellos va a bajar. 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 Entonces, lo que hay que bendecir a esa gente, orar por esa gente, cubrir a esa gente... Y soltarlo. Claro. Porque ellos son de Dios. Hay que orar por ellos. La Biblia dice que hay sorpresas. Dios es que sabe de su gente. Él es que sabe lo que va a hacer con su gente. Dios fue el que murió por la gente. Dios es el que salva. Él es que sabe. Yo no sé. Yo no sé de esa gente, varón. Yo tengo una asignación que no me puedo detener. Si yo me detengo a criticar con esa gente, ese tiempo yo tengo criticando y hablando. No tengo tiempo para perder el tiempo. Lo invierte la prostituta, lo homosexual, la lesbiana. Salgo para la calle, salgo a buscarle su gente a Dios, que a Dios le agrada eso. Julio César, ok. Hoy te voy a cambiar. ¿Para dónde va? ¿Qué hoy? A sacudirme para el Seibo. Tengo una asignación y voy por... En el play allá. Claro, ni que sea por 300 vidas. Voy para allá. Claro. La gente está esperando por el toro. Voy para allá a sacudirme. Varón, que yo tengo mi trabajo en Dios. Yo te voy a decir la verdad. A mí me pueden dar con una doce. Le tengo un mensaje a los perseguidores. Wow. Ustedes me pueden dar con una doce, con una bala explosiva. Y todos mis pedazos, seguirán diciendo yo soy transformado por Cristo. Yo tengo una asignación en el Señor. Wow. Entonces se va a poner bueno ahora mismo. ¿Por qué? ¿Quién? Pero acaba de llegar Marta Candela. Ay, 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 ay. Nosotros la vamos a envolver aquí mismo. La vamos a entrar. Aquí. Dale para acá, Marta. Aquí, Marta, ven. No, pues aquí, Wilfredo, porque es que eso... A Marta la persiguen, a Marta. Pero es que Dios te almuerza entreguida. Marta, sí, a Marta la persiguen. Marta, suelta todo eso con teco ahí, dale para acá. Marta, ese flow, Marta. No, que Marta salió de la olla de que cantó Jehová Yiré. Tú lo sabías. Sí, Marta. Ponte los lentes para que vean con el desayuno. yo quiero una foto contigo ahorita. Dale por aquí atrás. Dale por aquí, Marta. No, Marta, no, que fue Dios que armó esto. Marta, wow, por hacer un flow. Marta, ese flow, te van a perseguir. No, hombre. ¿Eh? Háblame de ese insolente, háblame, Marta. No, porque esa es la verdad de la persona, la mía. Sí. Sí, la vida real. ¿Es verdad? Claro. ¿Y por qué tú no cambias eso, Marta, aunque te querías decir que? No, porque a mí nadie me mantiene, ¿verdad? ¿Qué pasa? A mí el que me patrociera es Jehová. Él me llamó, es verdad, yo estoy lavada con la saquera del cordero. Estábamos hablando, rápido, que no quiere hablar, que el pastor Adrián, lo está persiguiendo, que él tiene plumas, que vienen a Legón con un sube y todo. ¿Es verdad? ¿Es eso que está hablando? Sí, y yo no sé, pero él dice que me importa que hablan, que le den una dos. Él va a pagar, querido, que él está tranquilo. Lo que pasa es que ellos no tienen eso, esos deberes. Mira, cuando Dios, el mismo apóstol Pablo tenía su aguijón, yo misma tengo mi aguijón aquí. Ella no estaba aquí cuando estaba hablando. Todo el mundo viene con una malta que Dios se la deja para que sepan de dónde. Dios lo sacó. Damos por ahí mismo. Imagínate a la gente que no tiene que... Mira, mira lo que Dios me dijo. A ti no te entienden porque yo no soy normal, hermano, y tú ya lo sabes que es así. Yo le dije, ¿por qué también no me entienden, padre? Lo que tú me dices, él me dice a mí, lo que pasa es que el enemigo le llenó los puestos del entendimiento de tierra. Guau. Repite eso, madre. Que lo que no entienden es lo que Dios hace, porque Dios no está limitado de que es una sola cosa, así como de que hasta ahí es que llega como tú me entiendes. Eso no... Ay, Dios mío, yo no sé ni cómo explicarlo porque es que Dios me dijo a mí que no me va a meter como quiera. Dios me dijo que el enemigo le llenó los puestos del entendimiento de tierra. Guau, Dios mío. Ah, pero lo tapó. Lo tapó. Lo tapó. Están ciegos, marito. Están ciegos. ¿Cierto? No van a poder salir de ahí por más que quieran. En el espíritu que está lo de tan ser que tienen esa gente que persigue a los mismos cristianos. ¿Tú crees con gente si te puede hacerlo? Yo decirte eso, contesta ante eso, tengo que desacarte lo que Dios me enseñó porque esto no es mío, es Dios. Porque yo no sé cómo... Yo no me puedo inventar nada que es Dios mío porque esto no es mío. Dime, pues. Dios me relacionó los cosas del entendimiento con Saulo de Tarso también. Saulo de Tarso perseguía. ¿Por qué? Porque tenía el entendimiento entenebrecido por el espíritu de religiosidad porque él era fariseo también. Entonces, cuando Saulo tuvo el encuentro con Dios que quedó ciego, el que... Alguien me dijo a mí porque Dios me dijo a mí cuál era el abidón de Pablo. ¿Cuál era? Yo lo dije que los cristianos te mató. Guau. No, eso no es la vida. No, eso no. ¿Cómo? Es verdad. Por eso es que él le dice vete a la calle. Vete a la calle que se llama derecha y cuando habla con Ananía Ananía dice no, acuérdale cuánto mal le ha hecho tu santo en Jerusalén yo para ahí no voy. Y Dios le dice es necesario que él padezca por mi nombre. Dios mío. Dios mío. Alguien me dijo no, vinieron de un lugar lejano a cuestionarme porque un amigo mío que me admira porque Dios me da la palabra y él le entiende que es real que es un código del cielo porque eso no es descrito en la Biblia. Lo es ese, estando buscando que cuál fue, inventando que fue la vista y Dios me dijo a mí que no se disparate que él le dejó la vista a Pablo en la Biblia. Hay de la Biblia. Wow. Para que pueda escribir la carta Paulina. Entonces la carta tú no has escribido. Y para que yo entendiera me trajo la oración cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento vino viendo árboles. Los hombres como árboles lo vayan de luego que no es así. La gente completa a pesar de que hay una relación entre los árboles ni el hombre pero es otro código aparte. Oh, oh. La habla de tal. No. No me había novito de la pandemia. Es justo que necesitan sí. Sí, 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 sí. Y yo me prometí que no porque dicen lo que saben y que a Dios no le gusta que diga lo que saben. Porque el que sabe es él. Nadie sabe nada. Dios mío. A mí no me dio a los rebeles. Wow. Y cuando me dijo a mí que dicen lo que saben Dios se enojó dentro de mí porque nosotros somos vehículos de él. Él anda con nosotros. Yo ando con él. Yo ando caminando como el pollino pero él está montado encima de mí y estoy claro porque él me lo dijo una vez y yo le creo y yo lo siento dentro de mí y él me dijo dile a él que el que quedó ciego fue Saulo de Tarso. Wow. Pablo oye, Pablo él lo necesitaba para que le hable a los gentiles. El fariseo Saulo quedó fue el que quedó en sus tinieblas con los cosas del entendimiento tapados. Cuando él saca a Saulo que lo saca de ahí como la mariposa como la oruga salió la mariposa que viene siendo Pablo entonces Pablo todavía tiene la guijón porque yo no tengo aquí lo que tú hiciste porque hay una deuda que salda. Ay, padre. Claro. Todo lo que tú hiciste aquí lo estamos pagando. Hay una deuda. y eso es aprecio de sangre pero ven acá claro mi hermano pero ven acá y entonces venía pues a mi joven y eso es lo que sucede que están están diciendo de Julio pero que aquí lo importante es no practicar el pecado no es que el pecado no viene a tu mediter de nuevo asediate Claro, por eso que la Biblia dice que los espíritus que salieron de tu cuerpo se levantan en el tiempo de fiel Claro, el mismo si Julio y lo que era Dios yo lo guardé que habemos más gente orando por Julio pero que están en contra de él porque aquí el único loco que hace cosas extraordinarias en este país es Julio que Julio no ha visto más a nadie y se atreva nadie que es fulano que es el más grande yo creo que es el más chiquito yo amo que Dios lo hace como Julio porque Julio es como niño además de eso yo soy testigo señores que Julio no duerme ni en las camas señores claro de rodillas dejando a Dios y tiran un piso y me enseñan fotos cuando iba a poner en su país y me dice mira Marta mira que cama pero no puedo dormir ahí Dios me dijo que duerme en el piso porque el hombre está sacrificado wow y entonces hay gente que lo entiende eso cómico y para terminar era casi mal entonces me dijo a mí no puedo trabajar a mí yo siento a que la ponga aquí no lo puede no puede no vas a tener no vas a tener porque sabes todo el que está jugando el sonido me mató ya vamos a recoger todo esto y vámonos de aquí yo me digo que esa gente porque hubieron los dos que estaban que los dividieron fue una vez yo tiré en el piso cuando ellos acaban conmigo que me calumnió yo le dije padre ¿qué pasó? yo no dije eso y él me dijo para eso te quité el sueño para que me pida justicia y ahí fue que se degranaron todo esto para que tenías ni idea entonces me dijo que el único que estaba en el soporte porque salió de ahí lo que pasa es que el dominicano lo que era decir el padre decía voy a poner esta oportunidad los dominicanos hacemos películas y novelas de la gente y nos acostumbramos si por ejemplo ustedes están acostumbrados a que el público no vea ya cuando tú te vas o se va ya se cae el programa porque nosotros somos así ¿entiendes? entonces quieren poner uno como el bueno y uno como el villano uno como el protagonista y uno como el villano entonces el bueno es ahora que se fue pero ese es malísimo ¿alguien? 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 ¿alguien por qué? porque Dios me lo pensó malo ¿y otro lo reveló? me lo reveló que es malo que es ah pero él no está oyendo escucha ay pero él no está oyendo ay Marta tú estás frente a la cámara bueno que yo estoy diciendo a mí me importa porque ellos saben lo que hay ellos lo que están mutando es cuarto y cuarta como de verdad tú lo ves que yo me agrego con Freddy el problema más grande de ellos porque no se dieron cuenta que en Facebook pagaban es que también oye oye y otra cosa por eso dique que ellos vienen hablando de las mujeres dique de Yesenia Teng y estas mujeres que están laqueadas con lo de ellas es porque las que ellos son más económicas oye terminando así son qué más económicas esas mujeres no gastan nada más que darle un par de pesos lo vayan a la a comprar un par de tela para hacer un falso de ellas pero por las que están así es una sozobra porque ellos no pueden alcanzar ahí y Yesenia Teng una mujer de nivel claro es que cómo le van a llegar ay mi madre cómo le llegan eh y Marta es que yo te clave los hombres yo pienso porque es a los varones también porque yo me creía eso es un tal porque los varones Marta cuando tú estás frente a la cámara Marta no tienes miedo anda la porra pero vamos a ser pendientes como ellos quieran mira además tú sabes que están abusando ¿de qué? y tengo el respaldo de Dios y si yo quiero que haga lo que quiera tú sabes que están abusando de que ya uno es cristiano porque antes uno antes uno lo resolvía como ellos quisieran para que tengan una idea termine para la cámara termine segunda parte no me voy a dejar comer porque Dios te bendiga y bendición chalón